Aquí el valor de S, si S es igual a un séptimo, más tres o tres cuadrados, más un punto del cubo y más cinco. Nuestra primera impresión es que se trata de la suma de términos en una colección, ¿cierto? Creo que es geométrica, geométrica, ¿cierto? Además, mira, la parte final indica puntos especibios, quiere decir que S es tan único, ahí ni los términos, entonces. Ah, ya, cuando hay en estos términos, me sale la profesora de la suma límite, la suma de los términos. Pero lo que ocurre es que acá debemos determinar la razón, ¿cierto? ¿Por qué? Ahora recordemos, recordando la suma límite, es igual, la fórmula es el primero, el primer término sobre uno, la razón, donde la razón, de hecho, que es entre cero y uno, ¿de acuerdo? Suma de términos de una profesión geométrica decreciente. Ah, ya, si tenemos primer término más dos, más tres, y así, y hitos términos, y la razón es por u, por u, la suma es igual al primer término sobre uno con la razón. Esto debe recordar. Pero esto significa cuando, pues, la razón sea uniforme. En este caso, creo que de un séptimo para que pase acá sería por tres, por tres sobre siete, y el cambio también, por tres sobre siete. Lo que ocurre es que en la parte superior es uno, tres, uno, tres, es alternada. Y cuando es alternada, lo que podemos hacer es, si no supieras la fórmula, tendrías que hacer un artificio. Multiplicar por siete a ambos, o un séptimo, de lo que tú deseas, y con tres cintos términos, y tú sabes que si a mi gilito le quitas algo, sigues siendo infinito. Y grito quiere decir que es algo muy grande. Si le quitas un poquitito a la dama, sigue siendo infinito. Entonces, le podemos multiplicar a ambos miembros, por siete, por un séptimo, que nos deriva esto, y hacemos que, separando adecuadamente, hacemos que se aparezca de nuevo la expresión inicial, o sea, esta es la de nuevo expresión. Luego separamos, bueno, eso es una ecuación y sale, siempre y cuando sepa la fórmula. Pero, como tú sabes la fórmula, en este caso, como está alternada, es que aparecen dos sumas, lo podemos separar en dos sumas. Todos los que son unos, y todos los que son tres. Eso es lo que vamos a hacer para aplicar la fórmula. Entonces, en el problema vamos a aplicar la suma límida. En el problema separamos en dos sumas así. Todos los que son unos, por acá, ahí está, un séptimo, más uno se lo dice el cubo, más uno se lo dice la quinta, más, y así, y así, infinito, y luego, lo que son tres. ¿No me de acuerdo? Tres o de siete al cuadrado, tres o de siete a la cuarta, y el que sí dirá tres o de siete a la sexta, ¿cierto? Y así. Muy bien, y nos damos cuenta que la razón, justamente, para que todos tengas de acá a acá, hay que multiplicar arriba por uno y abajo por siete al cuadrado, arriba por uno y abajo por siete al cuadrado. Y ¿cuál ocurre también? Arriba por uno y abajo por uno de los cuadrados. En otras palabras, hemos formado la suma límida, esta suma que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, pero dos veces. Está muy bien, y de hecho, acá también es hasta el infinito. ¿Al infinito le declaramos en dos infinitos? Bueno, sigue siendo infinito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aplicando la fórmula sería el final término sobre uno menos la razón. El final término, que es un séptimo, ahí está, sobre uno menos la razón. Uno menos la razón, que sería uno sobre siete al cuadrado. Uno sobre siete al cuadrado. El final término es un séptimo, ahí está, y abajo es uno menos la razón. Uno menos la razón. La razón es siete al cuadrado. Uno sobre siete al cuadrado. Y el otro caso es, el final término es tres sobre siete al cuadrado, ahí está, sobre, 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 uno menos la razón. Uno menos la razón, que es uno sobre siete al cuadrado. Si tú operas adecuadamente este al cuadrado, operas, ya operando va a quedar, este es cuarenta y nueve, este es cuarenta y nueve, acá va a quedar cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve. Ya es un restante, acá es cuarenta y nueve, 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 ahí está, y van a tener la suma de dos, bueno, son homogéneas, acá va a tener tres sobre cuarenta y nueve. Ya operando, simplificando, esto ya está, operando lo que está ahí, te va a quedar, ya operando, está eso, ya operando esto, te va a quedar diez sobre cuarenta y ocho, diez sobre cuarenta y ocho, sacando mitad mitad, que esto es igual a cinco sobre veinticuatro. Operando con paciencia, eso te toca a ti, 5 sobre veinticuatro, cosa que la clave es la A de A. Operando con paciencia, eso te toca a ti, 5 sobre veinticuatro.